Y así quedó nuestra sopa amigos, también la chuleta, ahí te la vamos a servir. Y así quedó nuestra sopa. Y así quedó nuestra sopa de verduras. Vamos a poner un poquito de limón, acércate aquí a la sopa. Vamos a echar un poquito de limón. Es el último, el toque final amigos. Y aquí nos quedó la carne también, acércate por acá. Miren, hoy la vamos a probar amigos, a ver qué tal nos quedó. Quedó buena mis amigos. Cuídense.